Por la ventana del cuarto, penetra la luz de una luna vacía Ella camina despacio y la beso en la frente como despedida Sé que ha llegado el final, hace tiempo que ya no tenemos palabra Esas de cada mañana, con las que solía endulzar el café Cariño mío, yo sé muy bien lo que nos pasa El amor se ha marchado, nuestro sueño acabó Por el camino, se van cruzando los temores Y si no nos damos cuenta, el deseo se apaga Tenglo la vida en una vela, al cerrar la puerta Yo, en la penumbra, solo Ella miró fijamente una foto en la mesa y se ahogaron sus ojos Le vino todo ese tiempo feliz, el recuerdo de toda su dicha Una última vez, regresó la emoción en el último abrazo Por la ventana del cuarto, se fueron volando los días de fe Cariño mío, los días pasan sin remedio Cada beso perdido nos aleja del sol Sobre las aguas, quedó flotando el universo Ese mundo perfecto que inventamos los dos Cariño mío, yo sé muy bien lo que nos pasa El amor se ha marchado, nuestro sueño acabó Por el camino, se van cruzando los temores Y si no nos damos cuenta, el deseo se apaga Tengo la vida en una vela, al cerrar la puerta Yo, en la penumbra, solo Tengo la vida en una vela, al cerrar la puerta En la penumbra, solo O, al caer lo... O, al caer lo... ¡Gracias!